Un niño Me gustaría que la cantaran conmigo Un niño está llorando Un hombre que lo está mirando Piensa una y mil veces Él debe ayudarle El niño tendió sus brazos Un hombre le dio sus manos Y juntos caminaron Y vivieron felices a través De los años ¿Dónde vas? ¿Qué haces solo en la calle? Niño, por favor Dime dónde están tus padres El niño lo miro Con la inocencia que hay en él Y solo unas lágrimas De sus ojos se ven caer El niño se ha hecho un hombre El hombre ya es un anciano Y el viejo le entrega al hombre Un retrato que él siempre había guardado El hombre ha comprendido Lo que el viejo ocultaba Era el retrato de una madre A quien a él le dio el ser Y el viejo había engañado Viejo, ¿dónde vas? Es el rígido en tu cama Viejo, por favor Es tu hijo quien te llama A ti yo te perdono Porque me enseñaste el bien Y sé que allá en el cielo Mami te perdona también Venezuela, banda conmigo El niño se ha hecho un hombre El hombre ya es un anciano Y el viejo le entrega al hombre Un retrato que él siempre había guardado El hombre ha comprendido Lo que el viejo ocultaba Era el retrato de una madre A quien a él le dio el ser Y el viejo había engañado Viejo, ¿dónde vas? Es el rígido en tu cama Viejo, por favor Es tu hijo quien te llama A ti yo te perdono Porque me enseñaste el bien Y sé que allá en el cielo Mami te perdona también Mami te perdono